¿Cuál es la masa en gramos de 1.5 moles de cloruro de sodio? Entonces, nuevamente tenemos una relación de masa y cantidad de sustancia, por lo tanto debemos calcular la masa molar correspondiente. Entonces, la masa molar de la sustancia clave va a ser igual a constante de masa molar, gramos sobre mol, como factor común de, la suma ponderada. Entonces, sodio, 22.99, se repite una vez, más cloro, 35.45, se repite una vez. Así que esos unos los ignoramos. Y operamos la aritmética, 22.99 más 35.45. El resultado de dos decimales de confianza, 58.44. En unidades correspondientes, gramos sobre mol. Una vez que tenemos esto, podemos comenzar a resolver esto por alguna técnica. Y en esta presentación vamos a resolverlo por las dos técnicas. La primera técnica que voy a emplear es la técnica que aconsejan en textos como la química central, la química de Brown. Y es el factor de conversión químico. Entonces, en un factor de conversión químico, operamos casi igual que en un factor de conversión normal o factor de conversión físico. Pero, con la gran diferencia de que aparte del valor y la unidad, vamos a asociar la identidad de la sustancia. Que puede ser la fórmula molecular, puede ser el nombre o puede ser el código. Es importante tener en cuenta que no estamos obligados a escribir la fórmula molecular. Pero dado que esa es la forma estándar en la cual se explica en un texto, pues hay que hacerle. Dicho esto, lo que necesito es cancelar estos moles, así que esta misma unidad e identidad van dividiendo. Y multiplicando va la masa. Hecho esto, el ratio teórico se completa con el valor de masa molar. Asumiendo, por definición, que hay una mol teórica de la sustancia. La masa correspondiente es el valor de la masa molar. Hecho esto, podemos hacer el análisis dimensional químico. Que, a diferencia del análisis dimensional físico, debe tener en cuenta la identidad de la sustancia. Entonces, moles de cloruro de sodio que multiplican y moles de cloruro de sodio que dividen, se cancelan. El resultado queda en gramos de cloruro de sodio y lo único que quedaría es operar la aritmética. Teniendo en cuenta que son dos cifras significativas. Así que será 1.5 por 58.44. El resultado a dos cifras significativas sería de 88. Por lo tanto, el resultado es 88 gramos de cloruro de sodio. Ahora, vamos a resolverlo por la segunda técnica, que es por teoremas. Tenga en cuenta que por teoremas no estamos obligados a demostrar los teoremas siempre. Si ya lo hemos despejado en ejercicios previos, simplemente es reciclarlo. Por ejemplo, en este caso ya resolvimos un ejercicio semejante, con el cual obtuvimos este teorema. Así que simplemente lo reciclamos. El teorema dice que la masa de la sustancia clave es igual a la cantidad de sustancia en moles por la masa molar. Así que simplemente comenzar a reemplazar. Vamos en primera instancia a definir que la sustancia clave es el cloruro de sodio. Y buscamos los datos correspondientes. La cantidad de sustancia del cloruro de sodio es 1.5 mol. Multiplicado por la masa molar del cloruro de sodio, que es 58.44 gramos sobre mol. En el anamésis dimensional, mol que multiplica y mol que divide se cancelan. El resultado se expresa en gramos, que es unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es la aritmética, que es exactamente igual a la que hicimos por factor de conversión. Así que el resultado será de 88 gramos. Entonces, estas serían las dos formas de resolver estos cálculos de masa y cantidad de sustancia de una misma sustancia. Ya sea por el factor de conversión químico o ya sea por teoremas o método de álgebra. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.